A continuación, charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena, misionero oblato de María Inmaculada. Buenas tardes, buenas noches, buenos días señoras, señoritas y caballeros. Aquí estamos otra vez con ustedes, donde quiera que se encuentren, y muchas gracias ya por estar con nosotros. Aunque uno tiene obligación, me eché encima la obligación, todos tenemos esa obligación de hablar de las cosas de Dios, pero siempre hay una pequeña satisfacción personal, eso lo saben ustedes de memoria, cuando nos hacen caso, ¿verdad? Y, bueno, nos hacen caso, nos ponen atención, perdonen, nos ponen atención. La semana pasada, pues, nos escucharon 3.000, no, pues sí, sí, 3.900. A ver si poco a poco, entre ustedes y yo, seguimos con el número y podemos llegar a 4.000, ya suena mejor, ¿verdad? Y después de 4.000, pues bueno, más adelante, ¿por qué no? Si es algo que siembra, pues hay que sembrar. Dice Jesús, salió un sembrador a sembrar, ¿se acuerdan de esa parábola? Y parte del grano cayó en tierra, parte en espinos y parte en tal cosa. Bueno, aquí caemos todos en tierra, porque, lógicamente, las personas que conectan con esta charla religiosa, de orientación religiosa, es porque libremente quieren, ¿verdad? Vamos a seguir, sin más introducción, con el tema de hoy. Seguimos con la oración. Bueno, la oración es la respiración del alma, ¿se acuerda que ha dicho eso? Para algunos que hayan conectado quizá hoy por primera vez, les repito lo que hicimos al principio, la oración. La oración decía San Agustín, el gran maestro, que primero él, por cierto, San Agustín, sepamos nuestra historia, fue un hombre muy inteligente, hijo de Santa Mónica, y su padre era pagano, y sí, ella se casó con él, enamorado de él, con su... Después se bautizó de su papá. Pero este San Agustín era una inteligencia, lo llaman la inteligencia águila, pero muy despistado en la vida. Él veía en aquel tiempo toda clase de historias, ideas, filosofías. Santa Mónica le daba para que encontrara la verdad. Se le sabió, era un abogado extraordinario en el Imperio Romano. Él mismo después se arrepiente, se arrepintió. Pero él mismo dice que él sabía que aquella persona que él libró de ser castigada, merecía ser castigada, porque había cometido el crimen. Pero él tenía tanta facilidad de palabra y tanta agudeza mental, de ahí que le llamaran el águila intelectual, que probó al jurado de que aquel que era un criminal no lo era. Imagínense. Bueno, pues este San Agustín, que al final se convirtió totalmente con estas palabras. Hay hermosura divina, qué tarde te encontré, hablando de Dios. Estabas dentro de mí y te buscaba yo las criaturas de fuera. ¿Qué les parece? Estabas dentro de mí, claro, Dios está con nosotros siempre, ¿no? Y te buscaba en las criaturas de fuera. Encontró a Dios. Entonces, hablando de la oración, dice, la oración es la respiración del alma. Clarísimo, ¿verdad? Claro. Mejor claro no se puede, más claro no se puede decir. O sea, si respiras, vives en tu cuerpo, ¿no es verdad? Si no respiras, te asfixias. Entonces, si respiramos, si oramos, vivimos una vida que es la vida humana. Pues claro, nosotros nos diferenciamos de las criaturas en que somos los que tenemos corazón, que siente, que suspira, que habla, que llora. Oye, algunos animales, me acuerdo que una vez estaba yo, ahí en San Fernando era, con una familia que tenía dos, tres perros. pero uno sobre todo me era muy curioso y dije yo, a ese perro le falta solamente hablar y dice la señora, no hace falta. Claro que hace falta. Para perros sí, pero para ser humano tenemos que hablar. Entonces, volviendo a la oración, la oración es la respiración del alma. Ahora, ¿qué es la oración? Pues yo me acuerdo de un catecismo que era compuesto por dos famosos jesuitas, Ripalda y Astete, decía. Ripalda lo, ¿cómo fue la cosa? Ripalda lo compuso y Astete lo mejoró. Pero sin embargo, me acuerdo que nos hicieron aprender de memoria, dice, oración es levantar el corazón a Dios y pedirle mercedes. O sea, pedirle favores. Bueno, miren, esta definición tiene algo bueno, pero no del todo buena. Levantar el corazón a Dios, naturalmente. No, dijo Jesús, no seamos papagayos. Lo dijo Jesús, ¿eh? No seamos, no repitamos palabras como los fariseos que se ponen en las esquinas con ropa especial y con adornos especiales. no, no. Y ahí cantan y lloran y dicen muchas cosas. Jesús dice, no, no, no seamos eso. Tu Padre Celestial sabe lo que tú necesitas. pues al interior, en el interior de tu casa, en tu trabajo, donde quiera, habla con él. Y algunas veces ni siquiera palabras podemos, debemos de decir, os conté aquel caso, pero lo voy a repetir para bien de los nuevos, que aquel abriego, ¿no?, que venía a la iglesia todos los días después de trabajar, dejaba sus herramientas afuera. Y el cura de As, este santo cura de As, le dice, oye, pero veo que estás ahí un rato, pero no veo que menear los labios. Y dijo él, no. ¿Y qué estás haciendo? Estoy rezando. Pero si menear los labios, dice, no. Entonces, ¿cómo rezas tú? Y se queda mirando al sagrario y dice, pues él me mira y yo le miro. Bueno, ustedes que están enamorados y todos estamos enamorados de una cosa u otra, de unas personas u otras personas, saben que muchas veces la palabrería es sospechosa. Cuando los enamorados tienen que hablar mucho, mal asunto. Hombre, al principio, también, pero, pero, si al principio se habla mucho para enamorar a otra persona, yo sospecharía. La mirada dice mucho más que muchas palabras y sobre todo los hechos, ¿eh? Él me mira y yo le miro. En otras palabras, este hombre estaba completamente enamorado de Dios y no necesitaba decir nada, no necesitaba decir nada. Él me mira y yo le miro. Bueno, eso no lo inventó él, eso fue lo que Jesús, así Jesús describía la oración. Es un comunicarnos con Dios y para eso puedes usar palabras, para eso puedes usar libros, pero quizás no necesitas ni palabras ni libros, que es la conversación de dos enamorados cuando ya están seguros el uno del otro. ¿Verdad? Ustedes lo saben. Bueno, pues eso pasa con Dios. ¿Estamos seguros de él? Bueno, ¿quién puede dudar de Dios? Primero, podríamos quizás decir la creación, pues la creación es muy grande, el mundo, las estrellas, los mares, los árboles, todo eso. Pero después viene Dios y se hace hombre, y vive como uno de nosotros, nos enseña todo lo que necesitamos. ¿Y después qué hace? Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por los demás. ¿Ustedes, padres de familia, han dado la vida? Sí, pero no perdieron la de ustedes, ¿no? No, no la perdieron. Extendieron la vida por ese poder que Dios ha puesto en el cuerpo del hombre y la mujer. La extendieron, pero no perdieron la suya. Pero es que Jesús, en el caso de Jesús, perdió la suya para darnos la vida. Y no contento con eso, ya hubiera sido bastante, ¿no? Pues no contento con eso, ¿qué hace? En la última cena les dice que estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Bueno, pero Señor, ¿cómo vamos a estar con nosotros si nos han dicho que te van a matar y después que vas a volver al padre? Y fue cuando Él tomó el pan en sus manos y lo convirtió en su cuerpo. Y Él vino en sus manos y lo convirtió en su sangre. Ese cuerpo y esa sangre que tomamos en la Santa Comunión es Él. Él. Él mismo que creó el mundo, el mismo que se hizo hombre en el bien de la Santísima Virgen, el mismo que hizo aquellos milagros, el mismo que murió en la cruz, el mismo que resucitó, el mismo de siempre. Porque lo siguiente en la oración tendría que ser un murmullo con Él, ¿no? Un murmullo al ver ese desgaste si quieren de amor que tuvo para nosotros. y la prueba de que Jesús quiere que sea algo espontáneo nuestro depende del amor que le tengamos, ¿no? No compuso nada más que una oración y corta. Y le dijeron los apóstoles, ¿eh? El Señor es orar como tu primo Juan Bautista les enseñó. y Jesús le dijo muy bien cuando recen digan Padre nuestro que estás en los cielos conocemos la oración, ¿verdad? ¿Cuántas son? Cinco líneas. Pero es que después nos describía lo que tenemos que hacer. Repito muchas ideas pero vale la pena, ¿eh? Cuando quieras hablar con tu Padre Dios vete a un lugar donde puedas y habla con Él. ¿Y qué le digo? No, hombre. No me lo preguntes a mí. Cada uno sabe lo que tiene que decirle. Habla con Él. Y Él dice Jesús que está en lo íntimo de ti sabe lo que necesitas. Hablando de la intimidad San Agustín llegó a decir estas famosas palabras Dios es más íntimo que nuestra propia intimidad o sea tenemos intimidades, ¿no? Pues más que esas intimidades es Dios. Entonces es fácil cuando tenemos a ese Dios dentro hablar con Él. y claro para probar ese punto de que no es necesario estar ahí ratos rezando cosas ratos y una oración sí pero repitiendo frases que has escuchado o que has visto en un libro no me parece mal pero Jesús nos dijo otra cosa entra en un lugar secreto apartado como hacía Él se ha apartado de la gente y se iba al monte y habla con tu padre y como tu padre te conoce y sabe lo que necesitas no necesitas hablar mucho yo insisto en esto porque a mí me pasó no tanto ahora todavía quizá exagero un poco pero a mí me pasó que pensaba que con oraciones largas y largas y largas y largas pues miren no no es de eso hombre tenemos oraciones exceptuando ¿verdad? por ejemplo el rosario el rosario les voy a contar ya que ya que estamos hablando de esto cómo comenzó el rosario allá muchos muchos años hace en el siglo 11 por ahí o antes no me acuerdo pues este santo Santo Domingo de Guzmán un santo español entonces no había imprenta y no había libros todo lo copiaba a la mano además costosísimo con pergaminos pergaminos algunas veces eran vegetales pero otras veces eran pieles de terneros o pieles de otros animales hay maravillas por aquellas aquellas en Europa maravillas una letra preciosísima escrita con toda clase de dibujos que uno dice en aquel tiempo no tenían tanta prisa como ahora para escribir eso pero ¿quién tenía esos pergaminos esos libros grandes en el coro en el coro de las iglesias lo tenían los monjes y nada más la gente no tenía y claro además era todo latín y la gente no sabía latín al principio sí pero después vinieron las lenguas estas que conocemos de latín entonces estaban los monjes cantando allá en los púlpitos y también en el coro cantando los salmos cantando oraciones en latín la santa misa era latín bueno de eso los que tienen cierta edad como yo nos acordamos todavía no entendíamos nada era todo latín hasta que vino el vaticano segundo y lo convirtió en lenguas populares no entendíamos nada las oraciones de la biblia la lectura de la biblia en latín y yo me acuerdo que después los curas trataban de cambiar eso a la lengua de uno bueno entonces volviendo a rosario santo domingo dice la gente ni se entera entonces se le ocurrió componer el rosario la oración más bíblica después de la biblia ese es el secreto la oración más bíblica después de la biblia compone el rosario y fíjense cómo está compuesto el rosario todo sacado de la biblia el padre nuestro el ave maría el ave maría lo único que también esto es algo de la vida pero no así con palabras es cuando se responde al dios te salve maría que todo eso es la conversación que tuvo santa isabel con su prima la virgen y después esta santa maría madre de dios pues la compusieron entonces cuando fundaron el rosario para que haya como un coro gloria al padre al hijo y al espíritu santo pues eso lógicamente lo vemos siempre sobre todo más tarde en el nuevo testamento pues ese casi comenzó el rosario y que pusieron para meditar mientras rezábamos o rezamos el padre nuestro y el ave maría cada misterio que meditamos la biblia por ejemplo misterio gozozo el nacimiento mejor dicho no comenzamos con la anunciación viene el ángel a decirle a maría que va a ser madre de dios la virgen que hace visita su prima santa isabel una mujer mayor que estaba embarazada y después que pasa el nacimiento de jesús y después del nacimiento de jesús según la ley lo presentan en el templo y después pues un día que vaya al templo cuando tenía 12 años jesús pues se perdió hablaremos un día de estos porque cuando expliqué esto no eran tantos ustedes el auditorio no se perdió se hizo perdido ya tenía 12 años y decimos el niño perdido el niño perdido y allá en el templo no era la edad en que ya se declaraban de mayor edad pero ven los misterios después los dolorosos meditar la oración de huerto todo en la biblia los azotes todo en la biblia la coronación de espinas todo en la biblia la cruz de acuestas la muerte todo en la biblia y lo glorioso es lo mismo y después compuso Juan Pablo II los luminosos todos en la biblia eso lo hacían porque no se podía leer la biblia porque no la tenían y porque no la entendían el rosario todavía yo lo rezo todos los días ¿no? pero a algunos se les puede hacer pesado a los niños por ejemplo se les va a hacer pesado hombre cuando ustedes y yo éramos niños algo en mi casa llegaba en invierno en el verano no porque trabajaban mucho en el campo y era difícil estar rezando el rosario pero en el verano sí en el invierno sí lo rezaba mi padre y contestábamos todos en la casa y ustedes lo saben también bueno ahora ha venido el rosario de la misericordia ¿no? con Santa Faustina pero esas oraciones están ahí y están bien están ahí y están bien yo rezo las dos todos los días pero en caso de que por alguna razón ustedes no rezen las dos miren que Jesús le diga que sigan rezando hablando con Dios hablando con su padre bueno no tenemos que a un padre amoroso no tenemos que inventar palabras ¿no? Santa Teresa yo lo dije pero lo he dicho muchas veces no sé si a ustedes se lo dije ya pero voy a repetirlo porque vale la pena Santa Teresa que tenía estos éxtasis con Dios estas intimidades fuertes con Dios que no no sabía explicarlas después baja a nuestro terreno y dice que bello dijo esto para mí la oración no es nada más que una conversación entre dos enamorados ¿qué les parece? una conversación entre dos enamorados que Dios está enamorado de nosotros ella misma lo decía en una poesía que tenía amoríos en los ranchos decía ¿quién no sabe Señor que tienes amoríos en la tierra para hacerte hombre? y nosotros se supone que estamos enamorados de Dios y poco a poco hay que subir ese enamoramiento primero porque es tan hermoso y tan bello Dios segundo porque eso nos enriquece a nosotros ahora ¿qué hablan dos enamorados? bueno ustedes lo saben porque todos estamos en el mundo enamorados cuando se habla de enamoramiento pues estamos hablando de jóvenes hombre y mujer bueno ese es uno pero estamos enamorados de nuestros padres de nuestros amigos de nuestros hermanos de nuestras semanas y que tenemos que preparar con padres amorosos como los que tuve yo y ustedes los tendrán necesitas preparar antes un escrito para hablar con tu padre y con tu padre sencillamente hablas de lo que te sale dentro y ahora ustedes que llevan casados algunos años bastantes años y que están enamorados no andan preocupándose ahí bueno iba a decir ¿qué les voy a decir? algunas veces algunos disgustillos que nos dan los hijos y una de las dos personas el padre y la madre son un poco rígidas y dicen ¿cómo se lo digo a mi padre? ¿cómo se lo digo a mi madre? bueno son cosas humanas pero ordinariamente las buenas relaciones entre padres y madres no tenían que estar basadas nunca en el miedo cuando se basan en el miedo es porque algo falta bueno yo me acuerdo de varios casos no voy a contar ninguno en particular en que estas personas decían no sé cómo decírselo a mi padre no sé cómo decírselo a mi madre les voy a romper el corazón puede ser puede ser pero si los padres son verdaderamente amorosos y enamorados de ti van a saber estar a la altura eso nos pasa en lo humano pero estamos hablando de la relación divina con tu padre dios ¿por qué estás tú aquí? ¿por qué estoy yo aquí? ustedes donde quiera que me escuchan ¿por qué están ahí? porque un día nos dice Jesús antes la Biblia está llena de esto ¿eh? antes de comenzar el mundo pensó en ustedes y yo ¿qué les parece? nos parece una enormidad las estrellas ahora que están descubriendo esas maravillas los mares la naturaleza pues mira por dónde Dios te dice que más que eso eres tú y antes de que creara Dios todo eso pues un día se le ocurrió a Dios pensar en ti y pensar en mí y por eso estamos aquí pero bueno ¿qué le llevó a Dios el pensar en nosotros si no existíamos? hombre si hubiéramos dicho como pasa como pasa en el humano ¿no? a este le dio tal premio o a esta la nombró a tal oficio o a tal beneficio en su familia o en su gobierno porque conoció cómo era el talento que tenía las cualidades que tenía claro no los culpo pero es que no existíamos nosotros no existíamos cuando Dios pensó en ti Dios mío estas personas van a vivir a voy a crearlas allá en el siglo veintiuno veinte veintiuno ¿por qué? porque dice la Biblia las amé desde el principio pero señor ¿cómo nos vas a amar desde el principio si no existíamos? bueno no existían ustedes como ahora pero en mi amor ya existían pensemos en esto ¿pero por qué me amaba si no había hecho nada? bueno esos son los hombres ustedes los hombres y mujeres que se aman unos a otros porque le han hecho algo o le van a hacer esto o aquel favor esos son ustedes pero el verdadero amante ama a la persona sin esperar nada de ella yo no esperaba nada de ustedes no existían cuando en mi eternidad pensé en que ustedes existieran eso es extraordinario bueno entonces ahora por eso por eso ahora podemos entender estas palabras de Santa Teresa la oración para mí dice esta gran santa la oración para mí es una conversación entre dos enamorados tú y Dios claro con una gran diferencia que los enamorados humanos los dos son limitados y cuántas veces viene esta frase si yo pudiera hijo si yo pudiera eso me acuerdo de mi madre sin para descanse le pedía algo y decía si yo si yo tuviera hijo si yo lo tuviera eso pasa en nosotros ¿verdad? pero es que aquí la otra persona enamorada es Dios Todopoderoso Dios que ama eternamente que no tiene el límite su amor que no tiene el límite su perdón que no tiene el límite su confianza hacia nosotros ese con ese es con el que estás hablando bueno voy a ir apagando las velas poco a poco porque ya son 85 minutos pero yo quisiera que nos concentráramos en esto el rezar es respirar si no respiras te asfixias si no rezas la persona humana se asfixia aquellas personas que dicen ¿yo qué hago? estoy perdido no sé qué hacer claro si estuvieras hablando con Dios sabrías qué hacer y después con una confianza otro día hablaremos de esto con una confianza enorme porque decía Jesús vamos a ver si un hijo de ustedes le pide un huevo le van a dar un escorpión o si le pide un pan le van a dar una piedra y si ustedes hombres imperfectos y mujeres imperfectas porque somos humanos no es un insulto es la realidad le dan a su hijo lo mejor que pueden cuanto más mi padre celestial que está en los cielos le dará a cada uno lo que necesita y se lo pide ahora algunas veces a mí me pasa no sé si a ustedes le pasará lo mismo algunas veces le digo bueno señor ¿y qué de qué hablo contigo? pues no sé ¿qué es lo que más necesito en este momento? alabarte bendecirte adorarte o pedirte mira tú piensa que tú no es no tienes una mente infinita haz lo que creas tú más conveniente en este tiempo alabarlo pedirle perdón decirle que le amas pedir cosas para ti para los demás tú sabrás pero con toda confianza ¿eh? porque si no no te lo da Dios tienes que tener una confianza absoluta en la otra parte en la otra persona con la que hablas claro estamos acostumbrados voy voy aquí a la oficina ¿me lo darán? voy aquí a a este establecimiento ¿lo tendrán? quiero comprar quiero comprar tal cosa ¿lo tendrán hoy? porque en la semana pasada no lo tenía esos somos nosotros pero no no nos pongamos no cometamos el error de pensar que Dios es así lo tiene todo lo puede todo y está enamorado de nosotros bueno les dejo porque si hablo mal le voy a estropear lo que dije ya eso me lo digo a mí mismo ¿eh? ahora este día todavía pues tengo la oración de la noche eso que le digo a ustedes me lo digo a mí mismo y ahora pues voy a ir a la capilla y ante el sagrario donde está ahí Dios voy a hablarle hablarle y quizá lo más no lo más probable y es seguro no no use palabras pero es que ¿quién ha dicho que para hablar se le derritan palabras? entre nosotros los hombres y mujeres algunas veces una mirada un gesto vale más que las palabras ¿no? con Dios hay mucho más le voy a contar lo último ya se lo dije pero por si acaso los nuevos no lo han escuchado mi padre y mi madre ya mayores cuando iba yo de vacaciones se sentaban allí delante de la casa donde nacimos todos en un banco que teníamos ahí y mira por donde casi a la misma hora aparecía por la esquina parece que la veo venir mi tía Beatriz bueno se arrimaba y mi padre se llamaba Andrés mi madre Constantina y mi tía Beatriz decía buenas tardes Andrés y él decía buenas tardes Beatriz buenas tardes Constantina buenas tardes Beatriz se sentaba y algunas veces se miraban claro y no decían casi nada nada hombre algo pero nada prácticamente ahí estaba como una hora hora y media y un día se me ocurrió a mi decida mi padre hombre yo sabía de qué se trataba de ese amor interno confianza que se tiene el uno al otro le dije pero padre no habla nada ya usted y mi mamá y mi tía no habla nada y dijo él no ya lo hemos hablado todo ya lo hemos hablado todo con el buenas tardes Andrés buenas tardes Constantina buenas tardes Beatriz lo habían hablado todo ahora hay sentados en el fresco de la tarde muy a gusto y yo con ellos y después como a la hora hora y media mi tía decía bueno me voy hasta mañana Andrés hasta mañana Constantina hasta mañana Beatriz los madres de Dios ahora ponemos la televisión ¿verdad? a ver qué ruido metemos o qué ruido encontramos o el celular no no estamos equivocados la buena conversación es aquella en la que se hablan los corazones y humanamente hablando podemos tener alguna duda oye yo hablo con el corazón de mi madre o de mi esposa o de mis hijos o de mi novia pero ellos me entenderán pues si te aman de ver así pero en el terreno de Dios nada no tienes duda ninguna bueno Jesús mismo lo dijo cuando recen no sean como los fariseos que dicen palabras 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 no habla con tu padre que está en ti en ti y en mí está Dios y si está Dios está el cielo porque ¿en qué consiste el cielo? en Dios y todas las personas que se han ido y que están con él no se ha ido a ninguna parte pero va a entenderlo ha ido por eso ¿quieres abrir los lágrimas? sí pero ¿quieres decirlo todo con con tu mente con tu corazón? como tú quieras termino la conversación la oración perdón es una conversación entre dos enamorados pero claro un enamorado es todo poderoso todo sabio sabe lo que necesito y todo cariño ese enamorado se llamó a sí mismo amor Dios es amor no tiene amor un día hablaremos de esto es amor pues habla con tu enamorado hasta la semana si Dios quiere gracias por acompañarnos en charlas de orientación religiosa con Luis Valbuena misionero oblato de María Inmaculada Valores Media vive tu fe vive tus valores es